Aquí está la salida, sale lento Machuay y aquí afuera Stronghold va demostrando velocidad por el medio está también Conor y Rechulo abriéndose camino en la parte interior entran a los 900 metros, Stronghold afuera cabeza y ahí está Rechulo buscándolo Conor tercero, Rechulo en el riel en el centro, Stronghold Conor tercero después Don Marcelo de aquí más el que persevera y último Machuay entran a los 600 metros la lucha por la punta, Stronghold abre un largo Rechulo segundo Conor tercero, 500 metros Stronghold, dos en la buena el segundo le está buscando Conor, Rechulo tercero en el cuarto que persevera con Machuay aquí en la recta 350 Stronghold en la delantera Conor avanza en el segundo lugar en el tercero Rechulo de cuarto al que persevera último 200 Stronghold por delante Conor está segundo en el tercero que persevera galopando Stronghold 5-6 la buena Stronghold victorioso Conor segundo el que persevera tercero después Machuay atrás Rechulo hasta llegar de aquí y último Don Marcelo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video